Sintra la pelota, arranca el piso del Sina, de pelicula! Al área, agarra el santo y de cabeza, ahí está! Gol! Del Pereira! Bueno, como les va a todos, mi nombre es Gonzalo Lencina, tengo 26 años, nací en Argentina, Altagracia, Córdoba, me considero un chico con una familia muy linda, criado de una manera excelente, un chico fanático por el club. Mi familia es muy corta, solamente mis dos padres, mi hermano, son los que por ahí tengo más relación. Obviamente, cuando uno llega a Argentina están los amigos, que siempre lo reciben a uno, uno pasa grandes momentos, la verdad, cuando voy de vacaciones allá. Bueno Gonzá, sabes lo que te queremos y lo que te queremos ver adentro de una cancha lo más rápido posible. Vamos Matecaña, fuerza! Beso! Vamos luego querido! Mi debut fue en Belgrano de Córdoba, yo llegué a la institución de Belgrano cerca de 2017, pasé grandes momentos ahí, hice vida cordobesa, hice sub 20, bueno prácticamente me formaron, hasta que llegó ese día muy especial donde pude debutar en la primera división de Belgrano, un club donde siempre fui hincha, donde uno siempre lo veía desde la tribuna. Y bueno, el momento que me tocó debutar me pasaron un montón de cosas por la cabeza porque obviamente es algo muy lindo y bueno, me gustó mucho la verdad que haya sido en ese club. Centro ahora la encina, gol! Bueno fue todo muy rápido la verdad, fue un crecimiento muy lindo lo que vivía en Belgrano, era un momento muy lindo lo que vivía en lo que es la reserva, la sub 20. donde me veía cada vez más cerca, me subieron al plantel profesional, bueno muy rápido me dieron la posibilidad de debutar, cuando supe eso fue una alegría muy muy linda para mí, para mi familia. Bueno, debuté y pude jugar algunos partidos ahí en la primera. Bueno, no es fácil, es difícil por ahí arriesgarse e irse, por ahí como vos lo decís solo, pero bueno es lo que te tira, es lo que uno ama, por eso elegí venir, elegí arriesgarme por ahí en otro país. Bueno gracias a Dios me fue muy bien y soy muy bien recibido acá. Bueno fue muy linda, muy linda, desde que llegué acá sentí otra energía, sentí el cariño de la gente, eso me llenó de energía como para arrancar bien, tuve algunos entrenamientos antes del partido de chicos y bueno yo ya me sentía que quería estar, que quería portar el equipo, me sentía muy cómodo, el grupo me recibió muy bien, los dirigentes me recibieron de una manera excelente, se notaba la confianza que depositaron en mí, entonces bueno traté de ese partido con chicos, de mostrar por qué me habían traído y bueno se me dieron gracias a Dios las cosas, fue un gran partido, pudimos ganar y ahí empezó la remontada creo que de una senda de victorias lindas del Pereira. Ese momento fue muy muy difícil, después del impacto que tuve con el arquero, ya de una supe que algo malo había pasado, no sabía tanto la gravedad pero si sabía que algo se había roto, porque fue la verdad que un golpe muy duro, en ese momento me tranquilicé, traté de eso, por ahí en la cámara se ve que yo estoy tranquilo pero bueno sabiendo que algo malo me había pasado, los días después fueron bastante duros, uno sabe que una lesión de estas lo dejan mucho tiempo fuera de la cancha, pero bueno creo que hice el duelo ahí en esos días, gracias a Dios tuve el acompañamiento de toda la hinchada, los dirigentes, mi familia, mi novia, que la verdad que fueron muy importantes para mí en ese momento. Llegamos al hotel, hicimos una grabación, me dedicaron unas muy lindas palabras todo el cuerpo técnico, los jugadores, bueno uno se queda con eso porque es algo muy lindo, jugar, yo quiero jugar, yo quiero llegar al segundo semestre bien, cuando el cuerpo médico me lo permita, obviamente quiero estar ahí sumando desde donde sea, pero bueno voy a tratar de llegar lo antes posible para que pueda sumar mucho en el segundo semestre, ese es mi objetivo principal de poder sumar algunos partidos antes de que el torneo se acabe. A toda la hinchada mataicaña, agradecerles por cada momento, por cada palabra de apoyo, por estar ahí en todo momento, bueno ayudándome a mí, ayudando al equipo, voy a hacer lo posible para estar lo antes dentro de la cancha y darle por ahí esa alegría que ustedes me dan cada día. Gracias por ver el video. Gracias.